...súper orgullosos de esta canción que se llama No Hay Nadie, espero que lo gusten. El coro es muy fácil, espero que lo canten. La sal de alguna adiós es lo que queda aquí entre dos. La sal de alguna adiós es lo que mata. Y como sé si duele, si no lo puedo sentir. Es lo que es una tormenta. No puedo seguir volviéndome a mí. Por así que hiciste todo muy bien. No hay nadie como vos. No hay nadie como vos. No hay nadie como vos. La sal de alguna adiós es lo que es una tormenta. Perdido en la sede Y sigue la presión Que me aleja más de todo No encuentro una razón Que me controla Si es eso lo que me provoca No puedo seguir Volviéndome a mí O decir ¿Qué hiciste? Todo muy bien ¿Qué hiciste? 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 No hay nadie No hay nadie, espero que les haya gustado nuestro nuevo, nuevo, nuevo bebé. Gracias.